Bien, y este jueves estamos con los estrenos de Cinema Center y la cartelera que ya mismo empezamos a desandar, a disfrutar, a detallar para que vos tengas en vista qué hacer, qué película ir a ver. Por ejemplo, a ver, vamos a arrancar con Deadpool y Wolverine porque Marvel Studios presenta lo que podría ser su mayor error hasta el momento. Por ejemplo, Deadpool y Wolverine. White Wilson, ahora llevando una vida más tranquila, deja atrás sus días como el mercenario excéntrico y moralmente flexible conocido como Deadpool. Sin embargo, cuando su mundo enfrenta una amenaza seria, Wade se ve obligado a ponerse el traje de nuevo, aunque con cierta reticencia. De alguna manera tendrá que convencer a un Wolverine igualmente reacio a, bueno, la verdad es que las sinapsis son un poco pavas porque esta película ya sabes de qué se trata y ya vas viendo las imágenes de lo que trata, ¿no? De estos héroes o superhéroes o antihéroes como Deadpool y Wolverine con Marvel Studios estrenándola. Y después otra de las propuestas es el último conjuro. Desbastado tras la muerte de su esposa, Naoto no encuentra consuelo. Su hijo, tratando de consolarse, trae a casa un dedo de su madre fallecida, que va a ser solo el comienzo de una serie de eventos terroríficos. Vamos con la cartelera, por supuesto, con estas películas que acaban de estrenar, que son dos y que van a estar en la primera parte de esta lista que compartimos con la web de Cinema Center, encabezada por Deadpool y Wolverine en dos salas. El último conjuro en una sala. Vas a seguir con tornados en cartelera en dos salas porque se puede ver en 3D y en 2D. Un lugar en silencio, día 1, mucha peli de terror o thriller. Y siguen en pantalla, mi villano favorito 4, intensamente 2 en dos salas. Esa es la cartelera de Cinema Center que está a tu disposición, renovada a partir de este jueves con nuevas propuestas.